Octavos ¿Estamos, estamos? Let's look at the fuck Palmas, palmas, gente Apoyen a los V-Boys Entre Ríos Entre Ríos Entre Ríos Entre Ríos Yeah 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 Palmas Yeah Really sad Yeah K Yeah 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 Cool Do my Do you know when I fell, right? Yeah 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 Pure mafia, esto es Paco Yeah Yeah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Echa que se da! Última entrada para Loyalto70! ¡Bien! 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 ¡Respeto, respeto! Bueno chicos, todos muy lindos, todos muy lindos, pero el jurado decide. Jurado, 3, 2, 1... Pasa Santoto, aplauso. Ka rzeczywiście ula.